...terrador de la propia historia también. La historia inmortal tiene mucho que ver, claro. Otra es que busca las cosas. Una de las cosas curiosas, que me estoy acordando ahora, que eso a veces, en nuestro trabajo, alguien te dice, pero si esto es ilógico y tal, y a veces hay que hacerlo. Hay planos encamparadas a medianoche, si os acordáis, que ahí el fondo es las murallas de Rila. Sí, sí, sí. Y el contraplano es el Alcázar de Segovia. Bueno, pues en la rodaje le decían que eso era imposible. ¿Por qué? Dijo, ¿por qué? Y dices, eso solo lo saben ustedes. Claro, pero además no se ha dado cuenta que estoy rodando una historia que es mentira, que es una ficción. Es que ese es el secreto. Y además ocurre todo en Inglaterra. Y el mejor Shakespeare que se ha hecho en un cancine lo han hecho él y Kurosawa. Sí, ninguna duda. Los dos han hecho el mejor Shakespeare. Bueno, dime, ¿cuál es tu momento dentro de tantos momentos como hay aquí? Pues es complicado, porque además varios de los que más me gustan son de los que dice que le hicieron añadir o que se los añadieron. A mí el momento que más me gusta es ese. A lo mejor no lo rodó él. Ese que he mencionado antes, en el que están los dos en la caleza, al final de la primera escena, y en la que la cámara, en lugar de hacer plano contra plano, en la conversación que mantienen ellos dos, se mueve, mientras hace traveling, se mueve de uno a otro constantemente. Y además de arriba a abajo, me parece. Sí, sí, de arriba a abajo, y luego él se baja y se mete, todo eso continúa en el mismo plano. El plano dura un minuto, la sensación que te da es que dura muchísimo más. Pero me parece una de las maneras de eludir el plano contra plano y establecer la primera relación verdadera entre ellos, porque antes no tenía más que un intercambio de frases, así como de un ligue, de un parque, y mientras que esta es el primer diálogo que tienen con todas las alusiones a las ciudades más corruptas, a Macao, a Shanghái, y ella dice que en Shanghái hace falta mucho más que suerte. Más que suerte. ¿Y para qué? Bueno, yo voy a decir una obvia, la del acuario. La del acuario me parece que es verdad, que además me dice que es la clave, aunque la que más me ha hecho gracia, porque tiene que ver con toda la película, es el autointerrogatorio de Bannister. Es que eso tiene que ver con el juego de los espejos, del final y las apariencias. Entonces, uno es y no es, y es una broma que se permite en el juicio, un juicio que, por cierto, es el juicio de todas las películas más surreal que hemos visto, de todo el cine de juicios que hemos visto en la vida. No creo que sea posible engañar a un juicio así jamás. No, 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 sonándose. Es algo verdaderamente desternillante. Ahora, es un humor muy personal. Muy, muy personal. Eso puede venir de Ford, en cambio, porque... Bueno, lo había pensado. En el juez Priest y en el remake de... El juez se tapa. Hay unos juicios... Pero yo creo que, efectivamente, es Fordiano, pero no le sale el humor de Ford, le sale un humor, como tú dices, surrealista. Y muy raro. Y ácido, sí. No, ahí dice el lado grotesco. Sí, es grotesco. El lado grotesco que tiene... Bueno, pues yo soy más tópico todavía que Fernando. A mí lo que más fascina de esta película es el tiroteo en lo de los espejos. Te lo hemos dejado, te lo hemos dejado, y al final... No, claro, hombre, pero... Es un deslumbrante de imagen. No, eso sí. Y que te importa un comino lo que ocurre. A mí, personalmente, claro, esa escena la puedes ver en chino, en japonés, en el idioma, que sea sin saber de qué va. Solo ver esa escena. Mira... El tiroteo, sobre todo. El tiroteo, pero mira, decía... La primera vez que ves a Rita Hayworth tantas veces. ¿Cuánto hemos visto eso en el cine después? Y la aparición del cojo, como aparece el cojo, y se multiplica inmediatamente, y luego cuando empiezan los tiros y empieza a romperse, eso es... Eso es un prodigio. Oye, decía el historiador Eric Hossbaum... Hemos elegido lo mismo, porque eso es un prodigio. Fíjate que el cine había hecho más por la cultura que Evernica de Picasso. Porque el cine había instalado el imaginario colectivo en la gente, y se habían quedado imágenes para siempre en la memoria de la gente. Ahora hay gente que dice que el Guernica de Picasso, Picasso no lo pinta por lo de Guernica, lo pinta por otras cosas. Es curioso. Y vete a saber. Pero podríamos hacer un día una relación de las imágenes que se han quedado en la memoria de la gente. Esa escarlata diciendo, no pasa hombre, esta escena de los espejos, y cuántas más que podemos ir recordando. Por lo tanto, esta es una escena, no es que sea una escena de la mejor de la película, es que esta es una escena de la historia del cine. Es que hay gente que no se acuerda de la dama de Shangai, que ni la ha visto a lo mejor, y sin embargo tiene la imagen de los espejos, porque es una imagen poderosa. Es prodigiosa. Esa línea de diálogo final que debe ser suya cuando ella le dice, dale recuerdos al crepúsculo. Bueno, más o menos le dice eso, ¿no? Eso es pura poesía. Eso es pura poesía. Porque él ha hablado antes de cuando se va el día y eso. ¿Pero tú te crees que hay algún diálogo que no sea suyo? Todos son suyos. Él nos cambiaba mucho. El original es distinto, es darle mi amor al amanecer. Tiene gracia, tiene gracia. Entonces es del doblador, del director de doblaje. Claro, el crepúsculo es más poético, es más literario. Pues estoy pensando que esta película, el director de doblaje a lo mejor era Penagos. Al hacer un personaje, él dirigía el doblaje. Esta película del doblaje lo dirigiría Rafael de Penagos, que luego hace el personaje de Vaniste. De todas maneras, hay un lado que no hemos comentado, que a mí me parece muy rinoso, que es un final feliz. Porque además es raro en el cine negro que el protagonista sobreviva. Y sin embargo, no es nada alegre. Es mucho más feliz. Porque el sueño es tan noble. Bueno, claro, pero eso es estupendo. Ha muerto hasta el apuntador menos el apuntador. No, pero fíjate, es verdad lo que dice Miguel, porque yo había hecho la relación de estas películas en The Tour. El tipo termina de pena, en Forajidos termina de pena, en Perdiós termina de pena, en El cartero...